¿Qué tal amigos del Chumato de Namax? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El espacio de la entrevista, hoy nos honra aquí con su presencia, Adrián Orlando Hernández Trinidad, es Coordinador General Operativo de la Dirección de Tránsito Municipal. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes licenciado, a tus órdenes. Gracias. Pues queremos platicar contigo porque ya inicia la Semana Santa el próximo domingo y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a la que tú perteneces, realiza operativos preventivos en esta época. Si nos pudieras platicar, ¿cuándo comienzan? ¿En qué consiste? Bueno, mira, te comento, hay por instrucciones del licenciado Alexis Suar Córdoba, nuestro titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Tenemos instrucciones en este periodo vacacional de Semana Santa, participar en diferentes operativos. Te comento, tenemos por parte de la Dirección de Tránsito Municipal, tenemos un operativo de resguardar a todos los turistas que vienen a los miradores del Cañón del Sumidero, donde tendremos patrullajes preventivos, tanto de seguridad pública como de parte de la Dirección de Tránsito Municipal. Asimismo, tenemos aquí en la ciudad, tenemos diferentes operativos, como es el operativo Aguja, que lo movemos dentro de la ciudad en diferentes puntos, donde participamos tanto elementos de la Policía Municipal, como elementos de Policía de Tránsito, tanto patrullas como motorizados. Tenemos otro operativo que le llamamos operativo blindaje, que tenemos en los puntos de salida. Todos los puntos de salida los tenemos blindados, ¿no?, con operativos donde participan Policía Municipal, personal de la Dirección de Tránsito, y así a veces participan diferentes dependencias de gobierno. Asimismo, en zona centro tenemos la Policía Turística, que es una policía que está capacitada para dar información a todo el turista, y asimismo les informa qué lugares pueden visitar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, en lo que es el estado, ¿no?, para poder trasladarse. Asimismo tenemos, por parte de la Dirección de Tránsito, las policías de parquímetros. Ellos están en zona centro también para dar información de cómo se utiliza la zona regulada de parquímetros, y asimismo también darles información qué lugares pueden visitar a todo aquel turista que viene a nuestra ciudad capital, y a dónde se puede desplazar, asimismo qué medios de transporte hay para poderse trasladar. Muy bien, este de turistas al Cayón del Subidero, ¿es presencia nada más?, ¿hacen recorridos?, ¿qué es lo que sucede? Hacemos recorridos preventivos, ¿no?, tanto del grupo GOT, que es de la Dirección de Seguridad Pública, como elementos de la Policía de Tránsito. Estos recorridos son preventivos para garantizarles la seguridad a todos los turistas, o igual la ciudadanía que en este periodo vacacional nos visita en los miradores. Asimismo, en caso de una necesidad por alguna falla mecánica, también nosotros le proporcionamos el apoyo, o en su momento, si es necesario, pues trasladamos una de nuestras grúas que tenemos al servicio y lo ponemos en un lugar seguro, para garantizarle su integridad física. ¿Estos son los mismos de la Policía Turística, o son otros? No, esto es por parte, es de la misma dirección la Policía Turística, como el grupo GOT. El grupo GOT es el que nos da seguridad, porque es un personal armado, que hace sus recorridos también preventivos, también en los miradores, y asimismo los policías de tránsito, que también van a estar haciendo sus recorridos también en los miradores. Ok. El operativo Aguja, ¿por qué se llama así? ¿Qué hace? El operativo Aguja es un operativo preventivo para tratar de disuadir todo hecho delictivo que se produce dentro de la ciudad. Este operativo siempre está en movimiento, donde participan policía municipal y policías de tránsito, hacen revisión de vehículos, de personas, para garantizarle la ciudadanía y derivir los hechos delictivos. ¿Esto en distintas partes, o donde llama a la ciudadanía para pedir auxilio, o cómo se hace? Este operativo, por lo regular, se va uno a las colonias donde el índice es más alto, por ejemplo, la parte norte de la ciudad, o la parte sur poniente de la ciudad, es donde más se mueve este operativo para inhibir todo hecho delictivo. Y el operativo blindaje, ¿se instalan en campamentos, en las entradas de la ciudad, o solamente se colocan ahí las patrullas? No, se hace un operativo en coordinación con diferentes dependencias, como te comentaba, como es la carretera Panamericana, como lo conocemos, la Pochota, ahí en ese retén tenemos presencia también nosotros con ese operativo, tenemos en la carretera Chihuacén, que nosotros comúnmente lo conocemos como C2, ahí también tenemos presencia de policías municipales, tenemos carretera Emiliano Zapata, a la altura de Real del Bosque, también donde todos estos operativos hacen revisión de vehículos para inhibir cualquier hecho delictivo. Así tenemos también lo que es salida Raimundo Enríquez, y lo que es carretera Panamericana, lado oriente, salida Chapa de Corzo, donde ponemos retenes para tratar de inhibir todo hecho delictivo. ¿Y rumbo a Villaflores? También lo que es a la altura de Copoya, ahí donde está el campo de fútbol, también ahí tenemos presencia en ese retén junto con la policía Tatán. Los auxiliares de parquímetros, este mecanismo es relativamente nuevo, creo que empezó en enero o febrero, ¿verdad? Es su primera Semana Santa, ¿qué días van a quedar exentos de estos cobros? Porque ahí hay una leyenda abajo donde dice que días festivos se quedan exentos. Así es, a partir del día jueves los oficiales, que sería jueves, viernes y sábado santos, los domingos ya es declaración de que no se cobra, ¿no? Y así mismo también, ahorita no se está haciendo boletas de infracción, sino al contrario, se les está invitando a la ciudadanía para informarles cómo son los pagos, mediante la plataforma, mediante pago en efectivo o mediante mensajes SMS, ¿no? Entonces, el personal que está ahí está capacitado para darles ese tipo de información y en su momento también para ayudarlos, cómo se descargan las aplicaciones o cómo se utiliza, o si no, darle la información en qué tiendas están afiliadas a Parking Móvil para que puedan hacer su pago en efectivo y qué es lo que se requiere, que en este caso es el número de placas nada más y un número de teléfono. Sí, sí, sí. Porque hoy me encontré una persona que no sabía hacerlo ahí en pleno centro y le indiqué que bajara la aplicación, como yo ya lo hice, pero a la hora de pagar, le dije, ¿cómo pago? Le digo, es por tarjeta, es que no tengo. Ya no le supe qué decir. Entonces ahí tienen que ir a alguna tienda. Se puede acercar a cualquiera de nuestro personal, ¿no? Y él le da la información correcta y le enseña, ¿no? Además de que le dice a dónde. En este caso, los que no tienen tarjeta, también se puede hacer el pago por medio de OZO. Se puede hacer la recarga a la aplicación, nada más que la recargan el OZO, le cobran 15 pesos adicionales por el servicio, ¿no? Esa es la diferencia de una tarjeta de crédito o de débito, que esa no le hace un cobro a esa. El del OZO sí se lo hace, pero sí se puede recargar. Ok, entonces jueves, viernes y sábado, que se despreocupen. Sí, todos los que son días festivos oficiales, no se cobra la plataforma, en automático se bloquea. De hecho, el personal en ese día no se encuentra ahí, porque no va a dar información, porque no se cobra. Ah, ok, perfecto. ¿Qué va a suceder en los lugares turísticos? Hay otros, no sé, ¿qué otros lugares se tienen ubicados en Tuxla Gutiérrez en estas fechas, en donde llegue mucha gente, aparte del cañón? Se tiene contemplado los parques, Parque Central, se tiene contemplado Parque de la Marimba, el 5 de mayo, se tiene contemplado lo que es convivencia, convivencia infantil, ¿no? Casa de la Cultura, Casa de las Artesanías, ¿no? Son los lugares donde se tiene contemplado que va a llegar a afluencia de turistas. Te supongo también aquí el Cristo de Copoya. El Cristo de Copoya es otro de los lugares. De hecho, hay un servicio ahí de turismo que sale del Parque de la Marimba, que hace un recorrido, que sube al Cristo de Copoya, los lleva al embarcadero de Chiapas de Corzo, y así mismo a los miradores del Cañón del Sumidero. Ese servicio sale de ahí, del Parque de la Marimba. Y hay uno mismo de ahí, que es local, que agarra toda la avenida central, visita lo que es el Reloj Floral, para ver lo que es el Parque Joyomayo, Cañahueca, Casa de las Artesanías, la Catedral San Marco, y los lleva a conocer lo que es convivencia infantil. La zona de antros creo que disminuye la afluencia de muchachos, ¿verdad? Pero van a seguir los operativos normales, supongo. Sí, de hecho, los operativos que tenemos dentro de la ciudad seguirán los patrullajes preventivos por parte tanto de Seguridad Pública como de la Dirección de Tránsito Municipal. Lo que tenemos, los operativos alcolímetros también, tanto el municipal como el estatal, que lleva normales. Muy bien, en cuanto a recomendaciones a la gente, yo sé que en estas épocas se les recomienda qué deben hacer para guardar su propia seguridad de las casas que quedan vacías, solitarias, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones se les hace? La recomendación que se les hace es tomar todas aquellas medidas preventivas, dejar, sobre todo, bien cerrado, no dejar a veces bolsas o todo eso en el interior de un vehículo, que eso sea una seña hacia el delincuente de querer darles un cristalazo a cualquier lugar que vayan a visitar, ¿no? Todo eso son focos rojos para el delincuente de que lo inducen a cometer este tipo de delitos, sobre todo los cristalazos. En casa habitación, asegurar bien, asegurar bien todas sus puertas, tomar las medidas necesarias para que quede y cuando regrese, pues, se encuentren bien su casa y así mismo por parte de la dirección de tránsito se les recomienda manejar con mucha responsabilidad, no mezclar el alcohol con el volante porque es una mala combinación y ponen en riesgo tanto la integridad física del conductor como de sus acompañantes y así mismo de terceras personas, respetar los señalamientos de tránsito, así mismo no manejar cuando vayan desvelados, con sueño, por su propia seguridad, ¿no? Y para que todos regresemos a casa con bien. Cerrar las llaves de los tanques de gas, recomendar con los demás vecinos, supongo. Sí, de hecho, tomar todas esas medidas preventivas, no recomendarlo como lo acabas de mencionar con los vecinos, pero sobre todo lo que acabas de comentar, todo lo que es aquello explosivo, inflamable, todo eso, tener los cuidados, cerrar bien los tanques de gas, porque últimamente, la semana pasada, por ahí tuvimos un hecho lamentable, el condominio San Juan de un cilindro de gas, donde están cocinando, se les rompe una manguera, ¿no? Y eso provoca una explosión queña, y eso nos llevó ahora sí a la pérdida de una vida humana, y eso es lamentable. Todos esos hechos hay que tomarlos en cuenta y hay que tomar las medidas necesarias. Muy bien, aprovechando que estás aquí, Adrián, coordinador general operativo de la Dirección de Pránsito Municipal, ¿cuáles son los sitios de la ciudad donde han detectado ustedes que se registran más accidentes? ¿Y en qué épocas de la semana, por ejemplo, hay más, se aumenta el número de accidentes? Bueno, de hecho, son los fines de semana, lo que es viernes y sábado, no son los días donde tenemos más hechos de tránsito y donde los lugares donde más hechos de tránsito son las vías rápidas, que son los libramientos, tanto sur como norte, es donde más accidentes hay de alto impacto. De ahí, de daños materiales, son las zonas donde hay más exceso de tráfico, donde tenemos ahorita obras, que es la parte norte-oriente de la ciudad, es donde más se cometen por alcance, porque a veces venimos distraídos, utilizamos teléfono celular o algún otro tipo de distractor, y cuando nosotros volteamos la mirada hacia el frente, a veces el vehículo ya paró, llegamos y le damos un impacto menor, pero provoca un daño material. Pero los de alto impacto siempre se han dado en los libramientos, tanto sur como norte, como el que acabas de comentar. Ayer tuvimos una volcadura en el libramiento norte a la altura de la segunda poniente, también suponemos que es por el exceso de velocidad que se provocó este hecho de tránsito. Entonces, fines de semana supongo porque salen a fiestas. Sí, porque ingerimos, hacemos la mezcla de alcohol con el volante, y eso nos genera que tengamos hechos de tránsito de alto impacto. Muy bien, y con respecto a los alcoholímetros, ¿cuál es la participación? Recuérdanos, de tránsito municipal, es estar acompañando nada más a los que hacen el operativo, porque esto es a cargo de la fiscalía, es la que está encargada del operativo, ¿verdad? Tenemos dos, tenemos uno que está a cargo de la fiscalía, nosotros lo que participamos ahí con la fiscalía es en aplicarle la sanción, y en su momento, si se comete el delito de estado de ebriedad, se pone a disposición del Ministerio Público, eso es lo que hacemos en el operativo estatal. En el operativo municipal, nosotros agarramos y también aplicamos lo mismo, aplicamos nosotros la sanción, si es nada más, nosotros en nuestro reglamento de tránsito hay tres niveles, aliento alcohólico bajo, aliento alcohólico moderado, y estado de ebriedad. Dependiendo los grados de alcohol que traiga el conductor, se le hace nada más su boleta de infracción, o bien se remite el vehículo al corralón y la persona se va a su casa, o en su caso, se pone a disposición de un Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación. Ok, ¿y en qué casos es que se llama familiares para que conduzcan sus vehículos? En el operativo, tanto estatal como municipal, cuando es un aliento alcohólico moderado, que va de .40 mg sobre l, sobre litro, y hasta .79, en ese caso, ya clínicamente, ya no puede conducir el conductor, entonces lo que se hace es, se le da el apoyo para que venga un familiar, se lleve su vehículo y nada más se le hace su boleta de infracción, ¿no? Eso es en los operativos, tanto estatal como municipal, se le da ese apoyo. Si es menor a .40, todavía se le hace su boleta de infracción, pero el conductor clínicamente todavía puede conducir, se le da la atención que se lleve su vehículo, nada más se le hace la boleta de infracción. Y de .80 en adelante, ahí se remite el vehículo al corralón y se pone a disposición del Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación en su modalidad de manejar en estado de debilidad. ¿Arriba de .80? Arriba de .80 miligramos sobre el litro. Muy bien, pues, algo que quieras agregar con respecto a las vacaciones que te parezca importante y que no lo tratamos. Nada más recomendarles, pues, que manejemos con mucha responsabilidad, sobre todo en esta época donde hay mucha mezcla de alcohol con el volante, ¿no? Y podemos provocar un hecho de tránsito lamentable donde perjudiquemos a terceras personas o así mismo ponemos en riesgo nuestra integridad física. Entonces, que pasen una feliz época de Semana Santa en compañía de sus familiares y que regresemos todos a casa bien. Muy bien, muchas gracias. Adrián Orlando Hernández Trinidad, Coordinador General Operativo de la Dirección de Tránsito Municipal de Tuxtla, Gutiérrez. Muy amable. No, que a sus órdenes. Buen día. Hasta luego, audiencia también. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.